Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Skyrim, mi nombre es Atox y... Lagazo estamos en Carrera Blanca para entregar la nota de Idgro, la joven a la sacerdotisa de Kinares que está aquí y que es la última misión ya para que nos nombren Zane de Morthal sigo sin saber cuáles fueron las otras dos misiones que hicimos que tengas un buen día camarada la hermana de Yorick pobre chiquilla la magia corre por la sangre de esa familia pero eso no siempre es una bendición gracias por traerme esto toma algo por las molestias está bien, está bien y ya está vale, tentoría ya podemos ir a ver a Idgro ¿qué pasa tía? pero antes he cogido como supondréis todos los materiales que teníamos por ahí incluso una antorcha que la voy a tirar aquí en medio a ver si sale ardiendo esto vale, tengo aquí cuernos, cristal bla 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 esto no, pero bueno lingotes, cosas esto no, tampoco me hace falta pero bueno da igual baja también va y esto que... esto era para hacer cuero por si hacía falta cuero que no me acuerdo y nada vamos a comprar de todos modos algunos materiales más esta casa como ya comenté en el vídeo anterior la quiero hacer completamente yo o sea reuniendo los materiales y tal en vez de como la otra que fue comprándolos y de hecho esta es la que vamos a intentar hacer más habitable echa un buen vistazo de hecho vamos a intentar que sea tan habitable bueno de todo un poco que va a ser aquí donde asentemos a nuestra futura familia vamos a comprar los colmillos de mamuno no tiene nada no tiene porque ya le compré en su día bueno esto si lo voy a comprar y tengo a ver te puedo vender esto esto las fotos del tío este no pero bueno esto te voy a vender y joder todavía tengo tosto encima pues nada muy bien bueno pues vamos a ir ya a a a hablar con el Yard vale señora vaya pero mírate si al menos todo el mundo se comportara como tú entonces por mi derecho como Yard te nombro Zayn de Gial en hora buena te concedo este arma de mi arsenal que te servirá de insignia a ver cuánto tardo en venderla así mismo comunicaré a mis guardias tu nuevo tipo la dejaré por ahí en la zona no queremos que te traten como a la plebe que me da hoja de Gial vale ahora hasta la próxima el Gord no quiero hablar con el otro Valdimir el Yard me ha designado a hacer tu Ereka es un honor este vamos a hacer como en a ver si tienes algo que tratar con el Yard no hay casas a la venta en Mortal pero si te interesa podría venderte un terreno en la región para que puedas construirte tu propio claro que si me interesa que 5000 dame 10 dame 10 dame 10 anda excelente nos alegra que hayas adquirido una propiedad en la marca de Gial aquí tienes el título si no te importa mojarte los pies tu mejor opción es ir hacia el norte pasado el aserradero hay un par de tumbas por el camino pero no te supondrán ninguna molestia porque tu lo digas el terreno está en la costa cruzando el delta del Karp desde Soledad como podrás comprobar es un paraje muy evocador muy evocador me da un mal rollo que digan esas cosas de acuerdo por cierto puedo robar oh no es robar es tomar prestado hay mucha diferencia vale como digo como en la otra ya se ha ido el tío como hicimos en la otra es un honor vamos a nombrar al edecán el administrador de la finca sabéis que podemos poner a cualquiera casi a cualquier seguidor como administrador pero no nos vamos a complicar con eso vamos a ir hacia allí vale eso sí ya cojón vamos a comprar porque madera creo que no tengo mucha encima de hecho no tengo nada ¿no? no vamos a comprarle ya madera aquí al colega este no es ¿no? a este lo podríamos te has portado bien conmigo eso ya es algo ¿qué pasa? hasta que no visite la propiedad no puedo a ver este era el que llevaba el aserradero solo quiero que me dejen hacer mi trabajo tranquilo y disfrutar del poco tiempo libre que tengo he tenido una misión ¿verdad? por lo que dice aquí no lo vamos a hacer hoy a lo mejor a la vuelta nos vemos nos vemos sí vamos a ir ¿por qué quiero elegir este sitio? este sitio tiene una cosa única que es una ¿cómo llamarlo? una pesquería no sé si es el nombre correcto pero que podemos conseguir peces allí cada cierto tiempo no es que se ponga a pescar el personaje de él no creo ¿qué es eso? ah vale ya un troll dos troles buenas voy a ir con la corona voy con la corona por el tema del peso aunque en verdad ah no 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 puedo llevar vale ya tenemos allí ya se ve la marca de nuestra zona ahí ¿eso qué es? aún sí una tumba de las que ha dicho y veremos a ver lo raro es que nuestro decano esté aquí debería de estar aquí en la zona en vez de estar allí haciendo el vago que para eso le pago no le pago pero bueno vamos por el agua agua llena de mierda por cierto venga esto sabéis como empieza ¿no? hay que empezar pues comprando con madera vale mansión 20 20 era de verdad bueno vamos a usa la mesa de dibujo pues esto sabemos distribución lo primero vale y hay que usar a ver me dan algo básico ¿no? oh perfecto eh esto si esto me lo han dado bueno esto sabéis como si acordáis como iba ¿no? empezamos con los cimientos y ya está ya no tenemos clavos ¿cómo que no tenemos clavos? si tenía un montón tengo 5 ah 5 nada más da igual usamos el yunque que para eso lo tenemos y vamos a hacer clavos 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 perfecto seguimos la estructura ahora las paredes joder es que no dejé muchos materiales en el otro lado vamos a coger todo esto paredes paredes suelo estructura tejado y ya empezamos con la puerta y con las mierdas necesitamos bisagras no era ¿cómo era? guarniciones que no tenemos ni una no lo sé hacemos unas pocas total para eso compramos en su día millones y millones de lingotes y vamos a hacer algunas cerraduras más y bueno algunas bisagras ¿por qué no? vale y ya con esto terminamos ¿no? banco de vivero ¿veis? esto es se llama vivero pero vamos es para peces vamos a hacer todo lo que podemos hacer del exterior el jardín es bastante útil lo he visto lo he estado usando en la otra casa porque puedes plantar prácticamente cualquier cualquier planta o aquí vamos a usar esto un momentito puedes plantar cualquier planta nunca mejor dicho o seta casi cualquiera y y te crecen varios al tiempo te crecen varios coño me la han podido poner más lejos todo eso bueno la casa va a ir por aquí pero bueno a ver el vivero ¿dónde está? míralo oh que chulo que grande a ver mira si vamos así intentando no matarnos en teoría a ver activar da regalo ah habrá que meter peces quizás ah no 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 es para coger simplemente no lo he a menos que claro no 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 hay que darle ahí tenemos arcilla ahí tenemos el horno que de hecho voy a porque tengo dos de corindón vamos a hacer más por aquí debería de haber para excavar piedra aquí veis y bueno pues vamos a seguir haciendo la casa hay que hacer ahora el ala principal como siempre vamos a hacer igual que hicimos con la otra primero toda la parte exterior todo lo que son los edificios la zona y ya luego nos metemos con el interior hacemos el salón principal vale y ahora hacemos la puerta ya me falta piedra es que no tengo ganas de ponerme a picar si es que si si fuera minecraft pues mira pero vale eh que hago estar aquí el otro ya debería de estar el otro aquí no lo no para nombrar el administrador vale abrir a skyrim no a ver si espero una hora que con la otra paso lo mismo nada a ver aunque no sea administrador tiene que estar aquí porque es nuestro decán y en teoría se le asigna nuestra protección y debería de estar aquí voy a ver bueno volveré a a morzal a ver si no está afuera vale he preferido picar un poquito de de piedra un poquito quien dice un poquito dice mucho pero bueno empezamos vamos a empezar por el suelo pilares ya no tengo troncos ahora si que tenemos un problema ay dios porque los troncos los podemos conseguir nosotros pero eso si que es un puto coñazo vamos a ir al aserradero ahora si que remedio y el aserradero que está en plena ciudad mira pues está lejillo eh con la tontería la fechoza aquí vale como suele pasar es de noche vamos a ir a primero hablar con el edecán un edecán que por supuesto ya no está dentro de la casa para que se habrá ido ya joder siempre que paso por aquí da un lagazo pues habrá ido ya a nuestra mansión supongo así que habrá que hacer aquí ay dios puedo co no tengo la el hacha pues nada pues volvemos a casa que bien a ver donde coño porque me dejan tan lejos la otra casa me dejaban al lado de esto joder a ver troncos y más ok porque no puedo hacer nada más ahora coño se habéis dado cuenta no aunque no no es cosa mía bueno pues espero supongo deduzco que estará aquí dentro a ver ahora sí voy a esperar una horita otra horita otra horita ¿qué pasa tía? oh ¿de qué se trata? a esta a esta obviamente sí que no la podemos convertir en administrador joder puedo hacer algo aquí para esta habitación no no necesito más de la pato pues para el exterior joder y varios no un fogón no porque voy a hacer una cocina hacer un fogón aquí sería tontería vale no es justo Dios dime que está por aquí ¿en serio? no esto lo es sí ¿dónde está? quiero mi edecán que tengo una casa sin terminar y necesito madera no me habrán dado la misión de conseguir madera ¿no? no 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 y si hago sin boca a este se convertirá en mi edecán te imaginas nada más que nada ya por has cumplido tu parte del trato ahora yo compañeré la vida venga señor siente en tu interior la última palabra del desgarro del alma sol sol la no vida que resulta de aprisionar un alma en carne muerta bien ya está adiós venga lo tuyo ya me he quitado otra cosa en medio bien ah que un trofeo ahora me entero pues nada aquí obviamente todavía no podemos hacer nada me voy la libre hijo mío hijo de puta cuanto lo pille lo despido joder a ver si pillo aunque sea al otro tío al otro tío tío al al que le dimos la paliza estaría por aquí suele estar aquí en el puente haciendo el vado y si no pues voy a hablar con esta gente a ver que hora es buena hora a ver tu que eh jorgen y yo trabajamos mucho y sin parar mortal es importante vale el aserradero es mi responsabilidad y es todo lo que me preocupa por tu vida lo entiendes si 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 lo entiendo perfectamente al otro tío es que me da igual le eché a le decance a solo quiero a alguien que se encargue de para poderle comprar la madera joder a ver este te has portado bien conmigo parece que ya has encontrado a alguien como se hacía tío que ya ni me acuerdo puede ser que no puedo llevar un seguidor que necesitas algo que no quiero soltar a los niños aquí no quiero soltar como quien dice no eres como los demás ni de mortal ni de sky esto que ah li que ah pues vale joder tío me ha mirado si a ver ya ya joder 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 no empujéis todos a la vez si tienes algo que tratar con el jar tendré que pedirte que hables antes conmigo no estoy buscando a mi edecan lo habéis visto es así fuertote mal hablado mmm sabe como es gorm cree que estoy loco no lo dice gorm quiere ser mi amigo no le faltarás al respeto al jar lidgro mientras estés en este salón tranquilo entendido oh dios entonces hijo puta vuelve a tus asuntos alguien ha visto a mi edecan en serio hago lo que puedo para evitar que lidgro pierda el tiempo y que solo tenga que ocuparse de asuntos importantes bueno pues hago lo que puedo para evitar que lidgro pierda el tiempo y que solo tenga que ocuparse de asuntos importantes que es lo que digo aunque no se como funciona como hice para como hice para que la otra se uní el día mejora cuando por favor ignora a Yorick no está loco de verdad bueno pues nada ay no quiero a ver donde mierda es estar el otro en serio que lo mato o por lo menos comprarla yo directamente. ¿Dónde está el otro tío que estaba aquí? ¿Estarán todos todavía en la cueva? Me pregunto. Esto ya visteis que no servía de nada. Bueno, pues voy a hacer algo... ¿Será nada? Esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Será nada? ¿Necesitas algo? Estaré con la guardia del Alba si me necesitas. Bueno, vamos a hablar con el otro. A ver. Yo es que quería terminar la casa en un capítulo y al final... ¿Ya ves tú? Bueno, vamos a hablar con este. Mortal Solía. No perdamos el tiempo. ¿Y si ahora hablo con él? Sigo aquí. No, necesito que hagas algo. De acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo mierda se hacía? Sí, esto ya... Esto lo expliqué hace poco. Vale, que... Salir. ¿Veis eso? Que es para... Eso es todo. Para eso. Espera aquí. No, no, no. Vamos a... Vamos a la casa otra vez. No. Acabo de caer. Que verás tú que como... Como Serana haya perdido todo mi equipo me voy a cagar en todo lo cagable. Sigo aquí. ¿Pero por qué no puedo, tío? Te sigo. Aquí está el hijo de puta. ¿Qué necesitas, Mice? Es un honor verte de nuevo, Mito. Joder, ahora... Hijo de puta. Sería un honor administrar tu hogar. Has construido una morada excelente aquí. ¿Tu seguidor ha dejado de estar a tu servicio? ¿Que se ha ido? Vale, bueno, vamos a comprar. Desde luego. ¿Qué habías pensado? Esto ya lo haremos más adelante. Hijo de puta, por... Sí. ¿Qué necesitas, Mice? En serio, como pierdo los materiales por haber hecho toda la duntería que he hecho, los materiales, digo, la... La ca... Por supuesto. ¿Qué nos falta? Los objetos que llevaba Serana por toda esta duntería... Me ocuparé enseguida. ¿Necesitas alguna cosa más? Vamos a la madera, anda. Me ocuparé... ¿Necesitas alguna cosa más? Me ocuparé... La madera. ¿Necesitas alguna cosa más? Me ocuparé enseguida. Y el otro se ha ido. Pero ¿por qué la gente ha...? Joder, hermano. Venga, ¿dónde...? Y los de tronco. 80, perfecto. Así, sí. Venga, vamos a seguir con la puñeta de la casa. Y más clavos. Claro que sí. Vamos a hacer los clavos. ¡Ay! Ya la echo de menos. Sin sus... Sin sus comentarios inoportunos. Sin su... Resucitación de muertos inoportuna. Es que... Vale. Y tejado. Ahora que hay la bodega. Más piedras, joder. ¿Te estás picando? Ah, mira, mira. A ver si me eres útil, ¿eh? Es un honor verte de nuevo. Tiene... Larga vida, Zayn. No, no, no. Me voy a comprar... Piedra. ¿Qué habías pensado? No, otra vez. Si le he dado lo mismo. Sí. Por supuesto. ¿Qué nos falta? Piedra. Desde luego. ¿Necesitas alguna cosa más? Más piedra. Desde luego. ¿Necesitas alguna cosa más? Más piedra. Desde luego. Me encargaré de que lo depositen... Y la arcilla, ¿pa qué mierda sirve? Porque es que no se usen casi nada. Casi, ¿eh? Digo. Otra vez. Venga. Uno, dos, tres. Ya. Ahora. ¿En serio? Hasta aquí. Ya, ya sé que llevo demasiado. Vale, listo. Ahora, siguiente. Ahora ya vamos a empezar con la parte interesante. Tenemos... Armería, que ya la hicimos. Biblioteca o una cocina. Como digo, vamos a hacer una casa habitable. Así que vamos a hacer una cocina. Vale. Y en el ala norte, que tenemos un cuarto trasero. Laboratorio alquimio o sala de trofeo. Supongo que haremos un cuarto trasero. A ver para qué sirve. Y aquí haremos dormitorio. Bueno, pues vale. Seguimos. Venga. Vamos a ir por parte. Joder. Empezamos. Pisagra. Al final con la tontería, verás que me quedo sin... Esto no sé si tengo. Y esto voy a hacer todo. Es que creo que... Bueno, voy a hacer... Sí. De momento. Vale. Empezamos. Cocina, puertas, cimientos, el suelo, pilares, paredes, pintura del tejado y tejado. Ya está. ¿No? Ahí tenemos nuestra cocina. Siguiente. Hacemos... Hemos dicho un cuarto trasero, ¿no? Una sala de trofeo estaría guay. Pero bueno, ya la dejaremos para la siguiente. Vale. En el ala norte... Vamos. No. Ya empezamos. O el libro este. Aquí hay nada. Vale. Ala norte. Ya empezamos. Clavo. Poquito coñazo esto, ¿eh? Pero bueno, esto... Esta es la parte que hay que hacer, sí o sí. Vale, ya está. Me estoy quedando sin hierro y eso no me hace gracia. Vale, empezamos. Bueno. Cimiento. Suelo, pilares, tejado, paredes... Ya está. Ah, claro. Este no tiene tejado porque tiene exterior. Vale, pues... Perfecto. Esto se va más rapidito. Y ahora hacemos los dormitorios. A la oeste... Dormitorio. Eh, he dicho dormitorio. Vale. ¿Y qué necesitamos? Más... Cerraduras. Tres cerraduras. Joder. Guarniciones, bisagra y... 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 Ya está. Vale. Construcción. Bisagra. ¿Me va a llegar? Ya está. A lo justo creo que me va a llegar, ¿eh? Esto... El hierro, digo. A ver. Puertas. Cimiento. Esto. Dejado. Arcilla. Anda, mira. Hace falta arcilla. Qué raro. Y troncos me harán falta algunos más, ¿verdad? Venga. Por supuesto. ¿Qué nos falta? Madera. Me ocuparé. ¿Necesitas alguna cosa más? Bueno, sí. Perdón. Desde luego. ¿Necesitas alguna cosa más? Vamos a... Vamos a ir poco a poco. Buenos días. Venga. Ah... Joder. Ya estamos. A ver. Paredes. Ya está. Y ya está. Muy bien. Pues ya hemos construido toda la casa. A ver. Bueno. Mira, esto queda bastante bien, la verdad. Aquí, en este lado. Bueno, vamos para adentro a ver si podemos hacer algo. Poco haremos, pero... Pero bueno. A ver. El primero. El primer banco de trabajo. Mobiliario. Perdón. Mesa. Nada. Vamos a hacer estantes altos. Con vitrina. Vamos a hacer unos estantes normales. Y una rinconera. Bien. Uy, qué bonito. Vale. Más guarniciones, en serio. El fogón no. La panoplia. Sí, esto sí. No necesito más guarniciones. Vamos a hacer una mesa auxiliar. Y unos cuantos barriles. Esto tiene un tope. O sea, que no pasa nada. Lo único que podemos decidir es lo que queremos o no queremos hacer. Esta habitación es igual. Aquí tenemos la cocina. Que nada. No hay nada. Igual que los dormitorios. Lo que pasa, podrían haber hecho dos pisos para los dormitorios, la verdad. En vez de hacer una salida exterior. Pero bueno. Vale. Necesitamos guarniciones. No había un yunque aquí. La última vez. No, en verdad. ¿Para qué? Me van a hacer salir, si lo saben. Vale. Aquí teníamos el... Vale. Es verdad que esta casa era... Era de... O sea, esta zona era de un solo piso. Bueno, vamos a hacer... Algunas de... Guarniciones, era lo que nos hacía falta, ¿no? Pues justito, ¿eh? Justito, no. Esto no me llega para nada. Tengo que ir a por más hierro. Joder, qué coñazo en serio. Vale, pues iré a... Vale, tú hierro lo vendes, ¿no? ¿Qué necesitas, mi familia? ¿No necesitas muebles? No. No. Vale. Hasta la próxima. Pues voy a ir a Carrera Blanca, que allí podemos comprar mucho mineral. Voy a quitar esa marca, tío. Me pone nervioso. Un poquito. Y nada, ahora nos vemos otra vez en casa. Ah, ya estamos de vuelta. Y mira quién ha vuelto. Bien. ¿Esto qué es? Un Drauber aquí. Que han atacado. Y no me he enterado. Opa, a mí. ¿Se habrá muerto este tío? Vamos a ver para lo que sirve. Ahora va a tener que nombrar a otro administrador. Como que no me interesa, ¿eh? Vale, esto es verdad que ya no podemos hacer nada. Aquí no hay nada. Volvemos adentro. Acabo de caer que tendría que haberme quedado fuera y hacer cosas, pero... ¿Aquí qué hay? ¿Y esto? Un poco a mí. Pero creo que en una de las habitaciones se podía hacer un yunque. No me acuerdo en cuál. Pero... Se podía. Y lo voy a hacer para no estar... Yende viniendo. Soy yo, tranquilo. Mobiliario. Nada. Soporte para armas. No. No. Y chimenea, encantador, laboratorio... No, ¿dónde, tío? Había uno, ¿eh? ¿Arriba puede ser? ¿Aquí? ¿Qué pasa, tío? Armario, vitrina... No. Obviamente, varios. No... Obviamente no. La caja de armas. No. A ver, tío. No me jodas, ¿eh? Por favor. Nada. A los dormitorios sí tienen dos... Bueno, esto es para salir, ¿verdad? Sí, correcto. No me vayas a engañar otra vez. Y aquí, en la cocina, obviamente no creo que pueda hacer un yunque, ¿no? Pero... Pero oye. Cosas más raras se han visto. Un horno, sí. En el horno podemos hacer, entre otras cosas, pan de ajo. Que... Lo puedes llevar y te cura enfermedades, también. ¿Qué dices tú? Ah, muy bien. Es que aquí sí. ¡Ah, perfecto! Vale, bueno, ya está. Hacemos el yunque y... Vamos a hacer cosas. Vamos a ir poquito a poco. Espero que me llegue lo que tengo. Clavos. Por si acaso, más horniciones que no tengo. Y vale, de momento... Yo creo que ya. Vamos a hacer aquí todo lo que nos interese. Un tocador, ¿por qué no? Cama no. La mesa... A lo mejor esto para afuera, lo hacemos. Y de aquí hacemos... Esto. Y la panoplia. ¡Oh, qué bonito! Y aquí... Bueno, vamos a hacer una mesa. ¿Por qué no? A ver, ¿dónde está la mesa? Ahí en el lado. Vale, pues esto como recibidor... Yo creo que ya está bien. ¿Qué has tirado, Serana? La cama no. Y el fogón, como digo, aquí en medio, pues no pega. Vale, pues esta habitación hecha. Vamos a empezar... Vamos a seguir con la cocina, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Muchos armarios. Barriles feos. Que son iguales, pero bueno. Mobiliario. Una mesa redonda. Una palangana, por ejemplo. Que nunca está de más. Estantes. Siempre vienen bien. Una de estas también. La chimenea. El horno. Que de cosas, ¿no? Esto en verdad aquí en la cocina como que tampoco me... Que de esto. Soportes en la pared. Otra de estas. Luces por todos lados. Vale, ahora hacemos aquí, por ejemplo... Vamos a hacerlo todo. Porque cada vez que hacemos algo aparecen objetos. ¡Oh! Vale. A ver, el horno. Aquí, ¿veis? Usamos el horno. Y podemos hacer aquí varios bollitos diferentes. Pan de ajo, ¿veis? Ajo, mantequilla. Pan de patata. ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Qué chulo! Mira, resiste fuego. Restaurados de salud durante... Tan curioso, ¿eh? Han trenzado. Joder, qué guay. Pasa que para hacer las de estos complicadetes. Por aquí deberían de estar las huevas de salmón que os comenté. No me preguntéis dónde, pero te las dan. Se podría decir que te las dan. Aquí no. Y es de los pocos modos de conseguir la salmón. ¡Eh! Para hacer mantequilla. Ah, ya tenemos mantequilla. Muy bien. Las huevas de salmón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, nada. Ahí, ¿veis? Eso. Eso de aquí. Huevas de salmón. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a hacer barriles. ¿Por qué no? Necesitamos más guarniciones. Y... Colmillo de jorker que no tengo. Los trofeos la verdad es que no me hacen mucha falta. Y más guarniciones. Pero los haremos, supongo. Cada vez que me pongo con esto, le doy un topetazo ahí al cubo o algo. Venga, más. Una burrada esto. Podría... Habríamos subido de herrería. Me da hasta miedo pensarlo. Con la de tonterías que hemos hecho aquí. Vale, ¿qué más? Recipientes. Venga, armario. Ah, ya. Hay mierda, troncos. Esto también. Venga, más madera. ¡Más madera! ¡Venga! Uh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás metido? Que te he visto por aquí. No, en serio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga. No seas tímido. Eh, te he visto. Es un honor, mi fe. Por supuesto. ¿Qué nos falta? Me ocuparé. ¿Necesitas alguna cosa más? Me ocuparé. ¿Necesitas alguna cosa más? Me ocuparé enseguida. ¿Esto me lo dan directamente o tengo que ir a cogerlo? Creo que voy a tener que ir afuera, ¿no? Eh, aquí no es. Ah, no. Vale, perfecto. Vale. Contando que los trofeos los haremos en su momento. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, los dormitorios. Aquí. Una caja fuerte. Mmm. Lingotes de acero. Sabía que me hacían... Iban a hacer falta para algo, tío. Una vitrina. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Todos en la misma habitación? Eso no... Ay, los niños se van a traumatizar un poco. A ver. Más clavos, ¿no? Hacían falta. Qué episodio más divertido, ¿eh? Pero bueno, por lo menos así vamos viendo las cosillas. A ver, ¿qué más me faltaba aquí? Los trofeos, nada, hemos dicho. Exterior. Los exteriores es un poco tonto, pero bueno. Bastante. Venga. Soporte no hace esto. ¿Por qué no? Todo para afuera. Venga. Y recipiente. Me hace falta guarniciones y cerraduras. Cofre alargado. Ah, para sus cosas, ¿no? Y sus... Muy bien. Necesito cerraduras y más guarniciones. O bisagra ponía. Un bisagra tengo, o sea, guarniciones. Venga, más cosas. No, bisagra tenía. Mierda. Vamos a hacer... Una, dos, tres... Cuatro. Ya está, ya no tengo hierro. Ya va a haber que dar... Más vueltas. Armario, caja fuerte. Eso, cero. Lo necesito. Vamos a hacer... Ya está. Ya no tengo guarniciones. Ya no tengo nada. Vale, me encanta. Pues... Muy bien. Vamos a dejar aquí... Esta... Esta que sin ánimo de ofender... Ah, que... Ah, que solo para... Es para dos armas. Voy a ir dejando una aquí. Claro que sí. Ahí, ahí es donde yo la quería poner. No aquí. Ahí. Tanto pensado. La dote. La semilla. Del andar ligero. Vale. Bueno, pues esto ya va cogiendo color. Necesitamos todavía hacer más cosillas. Me parece que lo voy a dejar ya, porque... Con las vueltas y las cosas... Esto se ha quedado muy largo. Y necesito recolectar más materiales. Entre ellos... Las cosas para hacer los trofeos. Necesitaré colmillos de jorker. Cornamenta. De los osos. Yo que sé, un montón. Me traeré... Cosas que tenga por casa. Que colmillos de jorker creo que no tengo. ¿Qué necesitas, Micein? Vamos a comprar eso, sí. Desde luego. Eh... Ya por terminar, vamos a comprar un carruaje. Muy bien. Me encargaré de contratar a un buen coche. Desde luego. Vamos a comprar también... ¿Qué habías pensado? ¿Por qué no? Sería agradable tener un poco de música. Vamos a comprar también... Desde luego. Un caballo. ¿Qué habías pensado? Ah, bien. Le tenía echado el ojo a una. Desde luego. Voy a comprar una vaca. ¿Qué habías pensado? ¿Qué habías pensado? Abriré bien los ojos por si veo alguna buena vaca. Y luego vamos a comprar un pollo. Y ya está. Desde luego. ¿Qué habías pensado? No, otro pollo. Venga, otro pollo. Me ocuparé en serio. Los pollos nunca sobran. Desde luego. Otro pollo. ¿Qué habías pensado? Me ocuparé en serio. Dame 20 pollos. Vale, pues... Ya está. De acuerdo. ¿Aquí hay algo? No. En los otros cofricos a ver si a lo mejor hay algún ingrediente o algo. Qué bien queda mi espada ahí, en serio. Eh, no. Vacía la mochila. Cofre nada. Nada. Aquí nada, obviamente. Aquí nada. Muy bien. Vale, pues... Este sí que... Bueno, faltan los dos trofeos. A ver, ¿podemos hacer algo de pan? No, no, no. Un pan normal. Mantequilla, pan. Que tampoco necesitamos sal. Jarra de leche, que no sé dónde se consigue. Eh, harina y huevo de gallina. Supongo que con la vaca que tenemos aquí y las... Y las huevos... Y las pollos que compramos, se conseguirá. Vale. Eh... Ahí está mi carruaje. Mi vaca. Mi caballo. Que a ver... Que es un poco feo. ¡Oh, caballo de Aramix! ¡Oh! Hace tiempo que no he escuchado mi nombre. Ah, el nombre del este, vale. Y... Para conseguir la leche... A ver, el... Lo que es el... Joder, los pollos hay. Hay demasiados pollos. Pollos. Para conseguir la leche... A ver, sé cómo funciona el tema, ¿no? Supongo que dentro de la casa estará. Igual que conseguimos la mantequilla ahí. Dentro de la casa. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya llevo mucho grabado también. Con la tontería. Ey, tú no me cobrarás, ¿no? Por ir a los sitios. Te he contratado, ¿no? ¿Dónde quieres ir? Ah, cruce de agua oscura. ¿Y eso cuál es? Falkry, paraje de ir. Ah, te lleva... Coño, te lleva a un montón de sitios, ¿eh? Que te lleva a cualquier... Casi cualquier localización que hemos encont... Que hemos... Ah, está muy bien, está muy bien. Ajá. Pues sí, ajá. Vale, pues... Perfecto. Sí. Bueno, pues aquí echando un vistazo a lo que va a ser nuestro hogar. Aquí está bien. Lo vamos a dejar. ¿Habéis visto el viento que sopla a través del tejado? Qué guay. Eh... Lo dicho. En el próximo vídeo terminaremos, espero, de construir la casa. Sin caso iremos a matar bichos para conseguir las cosas. Los jorkers y todo eso. Para que haya un poquito más de acción que aquí. Pero bueno. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!